Hola a todos, os esperamos el próximo 13 de marzo en Torrejón de las 12 En la radiomarca All Sport Race Buscamos al deportista más duro Yo lo voy a poner complicado, porque me estoy poniendo en forma 5 o 15 kilómetros Elige tú la distancia y supera los obstáculos Y hacer deporte en familia Venga, pon de forma, que queda poco tiempo Y apúntate